Hola a todos, ¿qué tal? Les habla Roberto. ¿Estás cansado de esos molestosos anuncios que siempre aparecen cada vez que ingresas a una página web y te aparecen pestañas que tú mismo no buscastes? Bueno, entonces tengo la solución. Se llama Adblock. Ahora vamos a ver cómo se instala y cómo funciona con una página web muy conocida que se llama Perispedia. Primero que todo hay que ingresar a nuestro navegador Google Chrome y escribimos en nuestra barra de búsqueda Chrome Web Store o tienda web de Chrome y le damos clic a nuestra primera opción y nos aparecerá esta página. En nuestra barra de búsqueda aquí escribimos Adblock o bloqueo de publicidad o anuncios y vamos a instalar la primera opción Adblock. También está Adblock Plus, pero esto te pide que colabores, así es que no es tan bueno. Adblock de YouTube para que las propagandas de YouTube se bloqueen cuando estás viendo videos. Y bueno, ya hay otros más, pero el que más usa todo mundo es este de acá. Como yo ya lo tengo instalado, como pueden ver aquí en la manito, solamente ustedes lo que no tengan en este programa instalado, le dan clic acá, añadir a Chrome y les va a aparecer esto, una pantalla más. Van a dar a aceptar, bueno así, pues añadir extensión, así como pueden ver, le dan añadir extensión y luego este se va a instalar y les va a aparecer acá. Una vez que ya esté instalado y les aparezca acá, ya están protegidos contra justamente todas esas propagandas que aparecen sin que uno las busque. Así es que vamos a ingresar a Pelispedia, que es la mejor página para ver películas en su idioma original y subtituladas en castellano. Acá están todas las películas a nivel mundial en calidad Full HD o HD, también están en 480p, que es calidad de DVD o 360, pero ninguna de las películas que aparecen acá. Estos son grabados del cine, esperan, por eso demoran de dos a tres semanas a que aparezcan, pero aparecen en muy buena calidad y son de estreno. Aparte de eso también tienen series y todo lo que ustedes gusten. Bueno, vamos a ingresar en este caso, por decir, a Con, la Isla Calavera y como pueden ver ya nos dice que ha bloqueado dos páginas. Ahora nos vamos a la opción 1, le damos clic en Play y como pueden ver no apareció absolutamente ninguna propaganda. A veces aparece, no es 100% efectivo, por lo general del 80-90% siempre bloquea la mayoría de las páginas o de los anuncios, pero en este caso, esto, bueno, a veces sí, a veces no, pero por lo general te aparece uno, máximo dos, y si no estuviera este Adblock instalado, te aparecerían por lo menos 4, 5, 6 o 7 pestañas, ¿no? Y por lo general eso es aburrido, estar cerrando constantemente las pestañas y pues se desconcentra de lo que en sí quiere ser, ver la película, leer algo, ¿no? Buscar algo, justamente por estas molestosas pestañas con anuncios. Esta fue la revisión de Adblock. Si te gustó el video, por favor, dale me gusta en la parte de abajo, que eso me ayuda a saber los videos de tu preferencia. Si tienes algún comentario, alguna duda sobre la instalación, déjalo en la sección de comentarios y con gusto responder a tu pregunta. En la sección de descripción dejaré el link de acceso directo para que puedas ingresar a Chrome Web Store y puedas descargar la extensión y poder instalarlo en tu navegador Google Chrome. Y bueno, no te dejes de suscribirte a mi canal para que encontres más contenidos como este. Gracias, hasta la próxima.